Buenos días chicos vamos a iniciar con nuestra clase correspondiente al curso de inglés para el grado de primero primaria. Vamos a tener en esta ocasión no tanto un tema sino vamos a ver un vocabulario de la de los objetos que se tiene en una escuela o un colegio. Veamos entonces, what's our topic? ¿Cuál es nuestro tema? Les había contado que no va a ser un tema en sí, vamos a conocer un vocabulario y ¿qué es un vocabulario? Vamos a enriquecer unas pequeñas palabras para nuestro vocabulario, es decir, que vamos a aprender palabras para que tengamos el conocimiento. Si queremos en este sentido decirlos en inglés vamos a aprender cómo hacerlo en este caso. Tenemos acá nuestro tema que sería things of my school, objetos de mi escuela. Tengo acá classroom objects que son objetos de un aula. Blackboard, por ejemplo, blackboard es pizarrón o pizarra y lo tenemos comúnmente en algún aula, en el colegio. Blackboard. Recordemos y identifiquemos estos objetos. Blackboard, book, chair, desk, table, duster, eraser, glove, glove, notebook, pencil sharpener. Pencil sharpener es nuestro sacapuntas. Roller, estrella, pen, pencil y pencil case. Muy bien, ahora ¿cuál es su significado en español? Blackboard es pizarra, book es libro, chair es silla, desk, 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 desk Es nuestro sacapuntas, roller, regla, pen, lapicero, pencil, lápiz, pencil case, es cartuchera, como nosotros comúnmente lo conocemos. Una vez más, recordemos e identifiquemos los objetos. Blackboard, book, chair, desk, table, duster, eraser, glove, notebook, pencil sharpener, pencil sharpener, roller, pen, pencil, pencil case. Muy bien. Una vez más, again. Blackboard, book, chair, desk, table, duster, eraser, ruler, pencil sharpener, notebook, glove, pen, pencil, pencil case. Muy bien. Ahora bien, pasemos a conocer más objetos. Pen, ya lo habíamos visto, es lapicero. Backpack, backpack, es nuestra mochila. Podemos también reconocer mochila como school bag. School bag o backpack, puede, o es el mismo objeto que es mochila. Book, ya lo conocimos, el libro. Water bottle, water bottle, es botella de agua. Dictionary, calculator, teacher, restroom, desk. ¿Qué objetos nuevos existen en este cuadro? ¿Qué objetos fueron los que vimos anteriormente? Vimos pen, lapicero, pen, book. Vamos a ver desk. También lo vimos. Entonces, podemos decir que las nuevas palabras son backpack, water bottle, dictionary, calculator, teacher, and restroom. Muy bien. Restroom es sanitario. Teacher es maestro o maestra. Calculator, calculadora. Dictionary, nuestro diccionario. Water bottle, botella de agua. Y backpack, mochila. Muy bien. Ahora, nuestra tarea va a ser tratar la manera de recordar las pronunciaciones y para ello vamos a repasar todos los objetos que ya vimos. Blackboard, book, chair, desk, table, duster, eraser, glove, notebook, pencil sharpener, roller, pencil case, pencil y pen. Backpack, water bottle, dictionary, calculator, teacher, and restroom. Muy bien. Ahora también les va a corresponder practicar en casa. Se les va a juntar una hoja de trabajo con el cual ustedes van a poder practicar escritura y van a reconocer los objetos. Entonces, chicos, de esta manera vamos a terminar nuestra pequeña clase. Recordemos, hay que practicar constante nuestras pronunciaciones con la ayuda de mamá o papá. Nos vemos hasta la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!